El fenómeno pandémico ha significado un escenario complicado. Se han intentado aplicar un sinfín de tratamientos distintos que puedan combatir el nuevo virus. En donde la única certeza se centra en que se necesita un buen sistema inmune que pueda resistir el contagio por coronavirus. Para esto, una triada de países de distintos hemisferios del mundo han unido sus fuerzas para el desarrollo de un nuevo método que aumente la capacidad inmunológica a través de suplementos alimenticios. Científicos de Panamá, Japón e India están uniendo esfuerzos para estudiar los efectos de un suplemento alimenticio derivado de un hongo japonés que podría ayudar a los pacientes de COVID-19 con comorbilidades. El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología se encuentra estudiando la levadura negra que crea compuestos que cuentan con propiedades inmunorreguladoras para el cuerpo. Los pacientes con comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras, tienen debilitado su sistema inmune y la situación se agrava al contagiarse con el virus SARS-CoV-2, ya que produce una hiperinflamación que aumenta las posibilidades de fallecer, según explicaron algunos médicos. Este estudio propone el uso de la levadura negra para desinflamar y reducir las probabilidades de mortandad de la COVID-19 y está liderado por el Dr. Samuel Abraham, un especialista en cirugía cardíaca, investigador de la Universidad de Hamanashi en Japón. Los resultados preliminales del uso de este suplemento alimenticio en los pacientes de la enfermedad que produce el nuevo coronavirus se esperan obtener en septiembre u octubre próximos. El suplemento alimenticio a base de la levadura negra está certificado por el Ministerio de Salud japonés desde 1996 para su consumo. El hongo de donde sale la levadura negra fue descubierto y aislado en Japón en la década de los 80. Hasta el momento, los expertos saben que la cepa en específico del hongo solo crece en el país asiático.